Cristian Castro cambia tan rápido de novia, que Verónica Castro ni enterada estaba de su nueva relación. La vida amorosa de Cristian Castro no deja de causar controversia, ya que el enamoradizo cantante cambia de novia constantemente. Tan solo en lo que va del año ya ha presentado a tres novias, Mariela Sánchez, Ingrid Wagner y ahora una misteriosa mujer llamada Agostina. De acuerdo con información de Venga la Alegría, durante el fin de semana fueron vistos juntos en Argentina disfrutando de una obra de teatro. Lo que parecía solo un rumor se confirmó gracias al propio intérprete. Cristian Castro confirma noviazgo. En medio de los rumores, Cristian Castro ya confirmó su nueva relación. En una entrevista en el programa A La Tarde, Castro confesó que, en efecto, está enamorado y llegó a Argentina para encontrarse con su nuevo amor. No, en realidad tengo novia, estoy muy contento, es de acá de Argentina, justamente por eso también estoy acá. Sí, me acompañó hoy, estoy muy contento, y bueno, se llama Agostina, y la verdad que me parece que estoy pasando por un momento muy personal, contó al programa A La Tarde. Verónica Castro reacciona al nuevo noviazgo de Cristian Castro. Verónica Castro se llevó una sorpresa al enterarse por el programa Ventaneando que su hijo, Cristian Castro, tiene una nueva novia. La reconocida actriz y conductora expresó su reacción. Ya chequé en Ventaneando el día de hoy, risas, ahí me enteré que tiene una novia que se llama Agostina. Un saludo también para Agostina, dijo Verónica Castro a las cámaras de Ventaneando. La actriz también habló del amor que siente por sus hijos y el consejo que les da a ambos para enfocarse en su felicidad. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.